La verdad que contento porque pudimos sumar un podio más, si bien no pudimos ganar esta vez, pero bueno, quedamos segundo y en el campeonato eso nos ayuda mucho porque quien justamente ganó no viene peleando el campeonato y los que están detrás nuestro logramos ganarles, así que bueno, es una pequeña ventaja más para el campeonato que el objetivo que tenemos. ¿Cómo fue esta fecha? Fue dura en parte porque son circuitos que se rompen mucho, sobre todo el segundo día, se rompen mucho por ser un terreno muy blando, muy árido y son caminos muy angostos, con mucho al pataco y mucho peligro de romper cubiertas. Nosotros el sábado rompimos dos, pero bueno, son los riesgos que hay de ese tipo de terreno. ¿Y ahora sería una fecha más que importante, sobre todo para la gente que puede seguirte a vos porque vamos a ser prácticamente locales? Sí, por suerte es una fecha más cerca, acá en San Martín, que en realidad es Junín, pero hay un prime que se hace de Lologa a Currué, que es cerca para la gente de San Martín y la verdad que bueno, el sentirse un poco local también es lindo, es agradable y más que nada por tanta gente que nos sigue y que bueno, de alguna manera tenerlo más cerca también a nosotros nos ayuda, es un apoyo más, a pesar de que ya te digo, va mucha gente a las carreras, muchísima gente de San Martín, la verdad que es súper agradable encontrarse permanentemente con gente que ni te imaginás que sigue el relé. ¿Recordamos los días que va a ser la fecha de Junín de los Andes? Es el fin de semana que es 25, 26, no recuerdo bien, pero es ahí, es ese fin de semana y lo que tiene Junín, a diferencia de otra fecha, es que es puntaje doble. Se corre el sábado y el domingo haciendo la misma cantidad de prime, tengo entendido que son cuatro el sábado y cuatro el domingo, y en cantidad de puntos suma dobles, o sea que es una carrera más larga que todas y bueno, con la particularidad justamente de que al ser doble, el puntaje hay que cuidarlo mucho, es decir, podés sumar mucho, pero también podés perder bastante. ¿A cuánto estiraste la ventaja en el campeonato con el segundo puesto del fin de semana? Yo creo que con esto no lo tengo todavía, no han sacado las posiciones, pero 40 y pico de puntos arriba estamos, porque estábamos casi 40 y ahora nosotros terminamos segundo y el que viene detrás nuestro terminó tercero, así que debemos estar arriba de los 40 puntos, que es más o menos, para que vos tengas una idea, ganando una carrera son 38 puntos.